...escapar de su marcador, se encontró con Domínguez, devolución para Papa, que es jugada. Papa y el centro, Copete, gol. ¿Cómo hago para explicar esto? Copete. ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Cómo? Cuando hagamos el clip de goles perdidos en el campeonato, Alejo Rivera es especialista en mostrarnos este tipo de cosas en los entretiempos. Y los programas, amigos, que tenemos que muestran los goles perdidos. Copete se lleva podio seguro, probablemente de este semestre. Gracias.